Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, Radio María. Después de rezar juntos el Santo Rosario, participamos hoy de la celebración eucarística. Nos vamos a trasladar hasta Alicante. Saludamos allí a nuestro compañero José Antonio. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Le saluda el equipo de transmisiones Virgen del Remedio de la zona norte de Alicante, del voluntariado de Radio María. Nos encontramos en la parroquia de Santiago Apóstol de la ciudad de Villena, Alicante, desde donde vamos a transmitir la Santa Misa. El templo fue construido entre los siglos XV y XVI. Es uno de los ejemplos góticos renacentistas más importantes de la comunidad valenciana. En su interior destacan las columnas que ofrecen un carácter más esbelto de alzado. También la pila bautismal. Es un elemento sobresaliente ubicada a los pies del altar realizada en piedra caliza por Jacobo Florentino. Actualmente la Asociación Amigos de la Iglesia de Santiago, creada en el año 1997, trabaja para las mejoras del templo. Una de ellas es la restauración de la torre, de este emblemático lugar declarado Bien de Interés Cultural. En otro orden y declaradas de interés turístico nacional, Villena celebra sus fiestas apatronales del 4 al 9 de septiembre. Modos y cristianos en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Virtudes. Fiestas muy positivas, muy alegres y llenas de color júbilo y músico. El 8 de septiembre, Día de la Patrona, toda la ciudad se vuelca alrededor de su madre, con Diana, Misa Mayor, Embajada, Conversión y Solemne Procesión. La celebración será presidida por el arcipreste y párroco Don Reyes Rodríguez Rufete. Comenzamos. La celebración será presidida por el arcipreste y párroco Don Reyes Rodríguez Rufete. Residida por el arcipreste y párroco Don Reyes Rodríguez Rufete. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor resucitado esté con todos vosotros. Nos reunimos en el nombre del Señor. Él nos invita a celebrar la Eucaristía, darle gracias, estar con Él a sus pies para aprender, también de la mano de María, y luego la misión. Esa es la tarea de la Iglesia, nuestra tarea, anunciar a Cristo vivo en medio de nosotros, el Buen Pastor. Antes de celebrar estos sagrados misterios, invoquemos el don de la misericordia de Dios nuestro Padre. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales. Haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche. Pedro, ¿Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Pedro entonces comenzó a exponerle los hechos por su orden diciendo, Estaba yo orando en la ciudad de Hazón, cuando tuve en éstasis una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía, Levántate Pedro, mata y come. Yo respondí, de ningún modo, señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo, Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta tres veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados de necesaria en busca mía. Entonces el espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel, que en pie le decía, Manda recado a Jafa y haz venir a Simón llamado Pedro y él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo, Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corriente el de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, un cordial saludo a todos los enfermos e impedidos, a los encarcelados y a aquellos que a través de Radio María sintonizáis, sintonizamos a diario con Jesús y María, en casa, en el trabajo, de viaje, en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Un don, como el don de la Eucaristía. Hace ya algunos años, un anciano de 92 años, me decía, señor cura, mire, la Eucaristía para mí es el mejor alimento y el mejor medicamento. Así es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno de que entres. Una palabra tuya bastará para sanarme. Suena todavía como no puede ser de otra manera, pues para nosotros los cristianos, ayer domingo fue el primer día de la semana. Esas palabras de Jesús, buen pastor, en ese cuarto domingo de Pascua, tradicionalmente, como sabemos y subrayamos, domingo del buen pastor. Yo tengo además, decía nuestro Señor, yo tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que hacer, que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pedro, como hemos escuchado, en la primera lectura que se ha proclamado, manifiesta en dos momentos de su diálogo, de su relato, esto mismo. Así pues, dice, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión para que les lleve, les llegue la vida. Sabemos muy bien, efectivamente, cómo el Señor atraviesa las puertas y las paredes. Se aparece en muchos momentos y circunstancias y lugares, de manera especial en aquellos de Maús, como también en el cenáculo. Pero el Señor que atraviesa las paredes, que atraviesa las circunstancias, no puede atravesar el corazón de quien no lo desea, de quien no desea ardientemente encontrar la verdad, encontrar la vida, encontrar el camino, encontrar el agua viva. Por eso, el salmo responsorial que hemos proclamado, nos invita precisamente a eso. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, como tierra reseca. Así debemos pedir. Como los enamorados encontrarse, como los encartelados la libertad, como los enfermos la salud, como el sediento el agua, como el hambriento el pan. Así debemos pedir al Señor. En el Evangelio que hemos escuchado, precisamente, el Señor nos recuerda que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, ese el que no entra por la puerta es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Él ha entrado a este mundo para guiarnos, para iluminarnos, para fortalecernos, para acompañarnos, para sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y ha vencido. Se ha enfrentado, como el pastor, contra el enemigo más grande, la muerte como separación de Dios. Él es el pastor. Él es la puerta. Él conoce a sus ovejas. Sus ovejas le conocen. Queremos conocerle cada vez más. Por eso insiste Jesús en el Evangelio que hemos proclamado. Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. Porque es el pastor que nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Nos da el agua viva. De su costado brota todo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y todo nos llegó por medio de María. Por eso, San Luis María Griñón de Montfort nos recuerda. María es la llave. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino. Y el poder entrar y dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Jesús es la puerta. María es la llave. Qué lujo. Qué alegría. Qué regalo. Qué don. Y todo gratis. Por el amor y la misericordia del Padre. Sigamos en esta acción de gracias que es la Eucaristía. Porque nos preparamos para la misión. Lo que hemos recibido gratis, debemos necesariamente que compartirlo gratis. Ánimo, adelante. El Señor camina adelante. El Señor camina detrás. El Señor camina a nuestro lado. Es el compañero de camino. Comparte su vida. Comparte el pan. Comparte la alegría. Comparte el sentido profundo de la existencia. Oremos al Padre Dios por nuestras necesidades y las del mundo entero. Oremos al Señor por el Santo Padre del Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras, y por todo el pueblo de Dios, para que seamos fieles a la misión encomendada. Oremos al Señor por nuestras autoridades y gobernantes, para que gobiernen para la paz, fruto de la justicia y para el bien común. Oremos al Señor por nuestras autoridades y gobernantes, fruto de la justicia y para el bien común. Oremos al Señor para que nuestras comunidades abran generosamente sus puertas, tantas veces cerradas a extraños y a gente diferente de nosotros. Oremos al Señor para que no permita que cerremos nuestros oídos y nuestro corazón a hermanos que nos gritan sus penas y necesidades. Roguemos al Señor. Oremos al Señor para que todos nuestros difuntos alcancen la plenitud de la vida con la resurrección. Roguemos al Señor. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos, convirtiendo nuestros corazones a Dios, vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Escucha, Padre Dios, estas súplicas y peticiones que confiadamente ponemos en las manos de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, llena de gracia, nuestra Madre de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro hermano. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aleluya, 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 Aleluya. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desbota de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo... ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo es el universo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dobles con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la pena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos, hijos de Dios, vamos a orar al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre de las entrañas de María, el buen Pastor. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Radio María Radio María ¡Suscríbete al canal!